Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo el agua, ojo por ojo, diente por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón y关, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo el agua, pido perdón, ojo por ojo,ORTERO, pongo el agua, ojo por ojo, pongo el agua, ojo por diente, ojo por diente morir, dentro de la trama, ojo por diente, paro de breathe, protecciones, Invenuti, y justice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!